Después de eso, después de que nuestros aparatos de inteligencia se percatan de la existencia de estos aparatos explosivos que son debidamente detectados y debidamente desactivados, comienza una operación de inteligencia. Esa operación de inteligencia condujo a la captura de un ciudadano colombiano denominado Luis Ricardo Gómez Peñaranda, que tiene doble nacionalidad. Tiene una cédula colombiana número 1-049-831-172 y tiene una cédula venezolana número 18-711-383, que fue capturado el pasado 29 de agosto. Ya vamos a ver su testimonio, pero es importante que se sepa cómo lo capturamos. Resulta que se encuentra detenido por su participación en los eventos de asalto a la 41 brigada blindada en el estado Carabobo, un individuo denominado Gutiérrez, un teniente denominado Gutiérrez. Ese teniente Gutiérrez recibe una llamada de alias Pico, de rey de ruso alias Pico, y recibe la instrucción de la obtención de una serie de explosivos que deben ser entregados a este señor que capturamos el día 29 de agosto, Luis Ricardo Gómez Peñaranda. ¿Para qué? Para que Luis Ricardo Gómez Peñaranda colocara esos explosivos en el Palacio de Justicia de Caracas, generando miles de muertos, volando el Palacio de Justicia, la Plaza Diego Ibarra, las Torres del Silencio, por donde de manera diaria transitan miles de personas. Y además se perpetraran los atentados que ya habían sido desmantelados en el FAES de Propatria y en el bloque 40 del 23 de enero. Resulta que esa llamada logramos interceptarla, logramos saber que Gutiérrez iba a conseguir que se adquirieran esos explosivos y se le iban a entregar a este señor Luis Ricardo Gómez Peñaranda, y en efecto eso fue lo que hicimos. A través de una entrega controlada, en el momento en que supuestamente se le iban a entregar los explosivos a Luis Ricardo Gómez Peñaranda, lo capturamos el pasado 29 de agosto. Y este es su testimonio. Adelante, video. Buenas noches, mi nombre es Luis Ricardo Gómez Peñaranda, de Obra Nacionalidad, Segura Venezolano, 1871383, Segura Colombiana, 1049831172. Fui detenido el día de hoy, por encontrarme trasladando material explosivo, el cual iba a ser utilizado para actos terroristas, teniendo como un objetivo el Palacio de Justicia ubicado en la Avenida Bolívar, del centro de Caracas. Ya acotando que hubo dos intentos fallidos, el sábado 17, con artefactos explosivos, uno ubicando uno en la sede de los colectivos del 23 de enero, bloque 40, y uno en la sede del FAE, de Cotiza, los cuales fueron fallidos. Dichas operaciones son dirigidas desde Colombia por Raider Russo, alias Pico, quien está en una organización dirigida por el general Clíber Alcalá, en la cual se encuentran reclutando gente para una operación llamada Fuerza de Libertad. Para ser usada en función de tumbar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, teniendo tres campamentos ubicados en Colombia, uno en Maicao, uno en Río Bacha, y uno en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dichos campamentos tienen funcionarios militares, policiales, los cuales, una vez recibida la orden del general Clíber, iban a recibir un entrenamiento. Gracias. Gracias. Gracias.